Hola, soy Joel Amoroso y esta es la previa de Cajar Equipa. Listo. Joel, gracias primero por esta charla. No se ha dado todavía el tema de resultados, pero en el juego creo que ya hoy se sienten un poco más cómodos, ¿no? El equipo está terminando manejando los partidos, algo que lamentablemente no se estaba dando. Sí, bueno, la verdad que no fue un inicio del cual nosotros planificamos durante la pretemporada, pero hoy la verdad que se ve otro equipo con otra intensidad, que eso es fundamental, la intensidad. Mostramos mejor juego también en estos partidos, así que creo que vamos por un camino. Ojalá que tengamos ese premio que tanto anhelamos este encuentro que viene. Son dos partidos en donde lo ideal y a ver los resultados que se están dando con otros equipos, ganar los dos, engancharse arriba y comenzar la fase dos con expectativa. Sí, sí, nosotros sabemos que no está terminado esto. También sabemos que los rivales están muy cerca nuestros, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y seguir por cómo venimos hasta ahora, mejorando día a día en cada entrenamiento, dejando la vida en cada partido. Hay veces que salen las cosas y hay veces que no. El fútbol muchas veces se mide por resultado y no por lo que uno muestra en la cancha. Entonces, ojalá que ahora el día miércoles tengamos los tres puntos para nosotros, que sigamos escalando y, bueno, ojalá que terminemos lo más alto posible para ahora en la clausura ya arrancar de la mejor forma. Y eso del resultado que mencionabas en esta última es lo que también termina metiendo presión en algún punto, ¿no? Porque el juego estaba, con el juego también se están reencontrando varios de ustedes y a nivel colectivo también, pero falta ese toque final. Sí, sí, de hecho, bueno, el partido pasado, por ejemplo, empezamos muy bien, esos tres o cuatro minutos que arrancamos y después del parate, del apagón, nos convierten. La verdad que nos vienen sucediendo esos errores, esos pequeños errores que nos vienen, los estamos pagando muy caros en otro momento del torneo, por ahí, en otra situación, esos errores no pasan a mayores y hoy la verdad que cualquier error mínimo nos convierte, nos ocurre en una situación del gol. Entonces, tenemos que corregir, estamos trabajando para eso, para corregir los errores que tenemos y potenciar que la verdad que hoy en día en ataque estamos llegando con mucha gente y eso es muy importante porque las situaciones están y, bueno, va a llegar el momento de convertir y ahí se va a abrir el arco. Ajá, sobre ese tema, los hombres de ataque, cuando la prensa le ha tocado hablar con el DT y cuando uno ve las redes habla del tema de efectividad, ¿qué es lo que le falta al día a los de arriba? Porque arriba se comenzó bien el año, la temporada, pero es como si, voy a tratar de graficarlo así, una mala racha que está detrás de varios de ustedes al día arriba, lamentablemente. Sí, sí, la verdad que no estamos en una racha positiva, yo que juego un poco más arriba, no está pasando una mala factura el tema de la racha, pero suele pasar, en el fútbol pasa, lo importante también es que nosotros mantengamos el cero, que nos convierta en poco y después situaciones vamos a tener. La verdad que arrancamos, me acuerdo, en enero, febrero, arrancamos muy bien el año, convirtiendo, llegando con mucha gente, creando situaciones de gol y, bueno, hoy estamos en otra situación y tenemos que asumirla, afrontarla y tratar de trabajar para generar de nuevo lo que veníamos generando antes. Pero todo se basa en el trabajo, si uno trabaja intenso, con la cabeza mentalizada, que esto se va a revertir, la verdad que puede llegar a pasar, si uno trabaja de otra manera, no. Se viene Grau, miércoles 11 de la mañana, en una cancha que ya conocemos, que es Villezador, que es pesadita, y a esa hora el clima a veces termina haciendo que todo se vuelva más pesado. Pero, ¿cómo ya, al conocer esto, y la desventaja para ambos equipos, ¿cómo afrontá ese partido ante un Grau que también ha venido en crecimiento, al igual que nosotros? Sí, la verdad que, si vos te ponés a fijar la tabla, salvo la U, después todos los equipos están todos parejos, es de diferencia de pocos puntos. Sabemos que va a ser un partido difícil, porque tampoco a nosotros no nos sobra nada, y somos conscientes de eso. Tenemos que dejar la vida el día del partido, y bueno, el clima es para los dos, la cancha es para los dos, así que no hay mucha excusa. Hay que afrontarlo como se debe, sabiendo que tenemos que ganar sí o sí, y bueno, con la intensidad que mostramos en cada entrenamiento estos días. ¿Cómo llega el grupo? La última ya para cerrar. Bien, 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 con esa sensación un poco amarga de no poder concretar todo lo que venimos haciendo en estas últimas semanas, con un triunfo, la verdad que, más allá de que haya una mejoría en todo sentido, los tres puntos te da otra forma de ver la semana, otra forma de ver los entrenamientos, el momento que te levantás para venir a entrenar. La verdad que yo en lo personal soy un jugador o una persona que es muy autocrítica, que siempre quiero ganar, entonces esto de cómo comenzamos, de que no se puede dar un par de triunfos consecutivos, me genera un cosquilleo y un sinsabor de querer revertir todo, así que yo creo que mis compañeros están en la misma, lo hablamos, ojalá que el día de miércoles podamos traer los tres puntos acá, que nos merecemos nosotros, nuestras familias, los auxiliares, la gente del club, así que ojalá que podamos hacer eso. La última, dejar un mensaje a la gente para que no pierda la fe en el equipo, es cierto, lamentablemente la fase 1 no ha terminado como hubiésemos esperado, o como planeábamos, como lo conversábamos cuando reiniciaron los entrenamientos, pero es una buena oportunidad estos dos partidos para tratar de reenfocarnos ya en el inicio de la fase 2 y con la proximidad también de la Sudamericana, que está aquí, cerquita. Sí, sí, bueno, nada, la gente decirle que, bueno, que nos sigan aguantando, que nos sigan bancando, que nosotros siempre vamos a tratar de hacerlo mejor, hay veces que salen y hay otras veces que no, pero sabemos que estamos en deuda con ellos, con la gente de Arequipa, y bueno, vamos a tratar de terminar lo mejor posible esta apertura y arrancar con todo de clausura. Así que les deseamos muchas, que nos deseen muchas bendiciones, mucha fuerza de allá de sus casas. Gracias, Jules. De nada.